Estos escalones, también llamados por telos, aparecen en el castro de Coaña, en Asturias. Es la referencia más antigua que tenemos de estas escaleras, también llamadas escaleras voladas, escalones empotrados, escaleras flotantes, escaleras en el aire, peldaños volados, vuelo de pasos, y son sistemas que ha empleado el hombre desde hace al menos más de 2.500 años. Están en nuestros muros, en nuestras construcciones, esta es una torre del monasterio de Vilanova de Orosa, del siglo IX. Y todo ello desde la Casa Museo Endográfico Pazodacruz, Centro de Estudios de Aparadanda y Ocondado, por Massimino Fernández Sentín, y sus publicaciones, que quedan reseñadas en el vídeo. Casa Museo Endográfico Pazodacruz, Cobelo, Pontevedra, Galicia, España. Massimino Fernández Sentín.